Y bueno, pues, esta es una emisión más de... Las reinas del Focus Group Domingo con Chabelo, claro que sí Ay, comadre, hace mucho que se acabó Ah, de veras, ¿qué le pasó, oiga, al señor Chabelo? Comadre, ¿cómo que qué le pasó? Bueno, me digan, ¿de verdad? Sí, comadre Con tus ojos veo Ay, discúlpenme, de verdad, quiero pedir una dispensa bien especial Pero estaba yo un poco sacada de onda, hombre Bueno, bienvenidos a las reinas del Focus Group Yo soy Rosa Concha Yo soy Laura G, estamos juntas, aquí, listas para informarles Vamos a jugar muy hermoso y muy precioso para ti Preguntas incómodas Preguntas Incómodas Por ejemplo Cachetonas ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Pero sea sincera Hace poquito, fíjate, yo hace mucho que no lloraba Pero el otro día, el otro día Rápido, comadre, el tiempo es caro Es que, ¿sabes qué? Que me hicieron el I love you como cuatro horas seguidas Ay, lloré como una becerra, qué bruta O sea, no, no, no podía conmigo Y me paré como Bambi Hace cuentas así, ya sabes, con las manos todas así El que mucho presume Poco tiene No, chiquitita Las invito a que vayan a seguir a la Rosaconcha Para que vean que siempre está sola Siempre hago el I love you, a ver el que sigue ¿Qué es lo peor que hace yo en el trabajo? Lo peor, pero lo peor Una vez llegué muy borracha Y no podía leer el prompte de tu madre ¿En cuál de los trabajos? En sabadazo Ay, qué bárbara, con razón parecía chiva brincona Me tocó, me tocó la pista de hielo en el zócalo Imagínate, aparte traíamos botargas y yo Ay, mi reina Tu cría Hasta mira, me volviste a dar como el tupo a alcohol ¿Verdad? Oye, a ver A ver yo ¿Cuándo fue la última vez que mentiste? Siempre Qué bonita que te ves el día de hoy Gracias, conmadre Ahorita lo acabo de hacer Claro que sí Siempre mieron, ¿verdad? A ver, ahí viene la otra ¿Qué edad tenías en tu primera vez que entregabas el corazón? Fui yo, se me cayó el view Ya no estoy buscando allá abajo Este, ay, comadre, 19 años Ay, comadre, qué bárbara Ya era mayor de edad Yo para los 18 ya me había tragado todo el pueblo Es más, me decían el pozole ¿Por qué? Porque todo el mundo me había comido, claro que sí Oiga, a ver ¿Qué es lo más atrevido que has hecho? Ay, pues fíjate que una vez el candelabro italiano Es una de mis especialidades Y bueno, pues muy pronto el tamal sutra por rosa concha Consíganlo en la tienda de los tecolotitos ¿Alguna vez has hecho el ridículo delante de mucha gente? Aparte de siempre No, yo jamás, yo jamás Yo la verdad es que nada más impacto Yo soy una mujer de impacto grande Yo soy una mujer 360 A ver, yo le voy a decir A ver, a ver A ver, que alguna vez te has enamorado de quien no debería Por supuesto, comadre Si no has hecho eso ¿Quién es el que no deberías? No le voy a decir Ah, bueno, pues dígame la siguiente ¿Qué cantante te da vergüenza admitir que te gusta? El mimoso El mimoso, sí El mimoso, no A ver, que me de vervenza Ay, no sé Las potranquitas del norte Que siempre las traigo aquí en la punta de la lengua A ver, ¿qué nota te darías en la cama? Un sol No, comadre Un sol Porque soy así No, no, no O sea, un 10, un 9, un 8 No, una nota musical Yo me daría un 360 No Porque para las artes amatorias No, no, no Permítame, permítame No solamente de la radio y la televisión Pero también de la ilobio No, comadre A mí aquí hay algo que no me gusta ¿Qué pasa? Porque usted nunca tiene con quién hacer el ilobio Ay, mi hija Eso quiere decir, eso quiere decir que usted es muy mala Porque si fuera buena, ¿qué crees? Quiero Repetiría Siempre piste lo mismo Y nunca repite Pero no Nunca repite Ahora pon tú que no repita Porque la verdad es que ahí dice muy claramente en mi aplicación Encuentros casuales Entonces, pues yo no quiero nada más Oye, pues mira, a ver A ver, ahí viene ¿Alguna vez has mentido para ligar? Yo no, comadre Muy honesta siempre, usted cacha Yo una vez dije, opérenme del apéndice Y para que me operaran de las trompas de falopio Me las ligaron ¿Entendieron, verdad? No, comadre Me las mentí para ligar O sea, que me ligaran las trompas Ay, comadre, por favor A ver, vamos a jugar ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Que nadie comprenda lo que dices? ¿O que tú no puedas comprender a nadie? Ay, que yo no pueda comprender a nadie No le interesa Yo siempre tengo la palabra precisa La palabra perfecta La sonrisa distante La sonrisa perfecta Y ten miedo de mí Porque tú vas a ser cansada de verte A ver, tiene la siguiente A ver ¿Qué prefieres, Laura? Sí Tener un... Ay, qué barro Esto sí está muy... ¿Por qué? Ay, hasta me voy a esconder detrás de la caja, Irene Aquí no me veo, ¿eh, da? A ver Aquí no me veo Tener un solo pezón O dos ombligos Hay dos ombligos, comadre Sabe que tengo el ombligo bien bonito Hay unas que están bien guapas Pero tienen el ombligo bien feo Me voy a esconder nuevamente Porque hasta pelos tiene, comadre Ay, no, 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 no Ay Es hermoso Miren, vealo Es bien bonito Usted lo tiene con el botoncillo Ahí todo saltón Yo lo tengo bien precioso Porque... De hernia Usted lo tiene de hernia O sea, me pusieron las vendas A ver, a ver, a ver ¿Qué prefieres? ¿Que tu madre vea un video íntimo tuyo O que se suba a Instagram Durante cinco minutos? Hay que lo vea mi mamá ¿Qué diría su mamá si la vea? Ay, mi mamá dijera Qué bárbara, mi hija Aprendió de las grandes Ay, no No, no, no Porque luego en Instagram Luego imagínate Te están criticando Porque no te dejan ser Imagínate que se suba un video tuyo Ay, no, es que no se mueve así No se mueva así Una vez una comadre me criticó Porque no llegaron hasta la garganta Ay, comadre Ya, ya, ya Ay, córtale, córtale Nosotros somos las reinas Del Focus Group Comenten, comenten Ustedes qué les gustaría Que el Instagram tuviera su video sexual O que su mamá lo dio Claro, y también coméntenos Si tienen el ombligo saltón de hernia Vea qué bonito lo tengo